¿Quién dijo que todo está perdido? Solicito se le adjudique el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Médica Henry Reed por su contribución en beneficio de la humanidad. Creemos que son merecedores con creces de este premio porque siempre han luchado por defender la salud pública de las personas y han apoyado en más de 160 países defendiendo vidas humanas. La directiva en pleno del Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanas Flores Magón Mella de Galapa, Veracruz, México, se suma con entusiasmo a la campaña internacional en favor de que les sea otorgado el Premio Nobel de la Paz 2021 a los valientes y abnegados especialistas cubanos. Yo vengo.